Música Noviembre del 95 yo comencé, tenía 19 años, a hacer prácticas de realizador de asombros. Es un placer para mí compartir y trabajar con Yameleisi Laurencio, la única realizadora de sonidos de Radio Mambí. Música Aprendí aquí, ya cuando comienzo a trabajar, es que vienen los cursos. Hacé un curso de rehabilitación de realizadora de sonido. Hasta que pasaron los años, ya entonces yo me ingresé a la universidad y hasta alcanzar el grado de nivel superior. Música Yo pienso que es porque quizás no se ha abierto el campo a las mujeres al trabajo de realización de sonido. No sé por qué, porque las mujeres también tienen el arte en sus venas. Pero casi siempre realmente es un trabajo que desempeñan los varones y no por eso dejan de tener sensibilidad. Es la misma, tanto en la hembra como en los varones, porque es un trabajo del que uno se enamora. Música Beneficio Que te da mucha inteligencia, mucha destreza Y los costos es que te entregas tanto al trabajo que le dejas poco espacio a tu vida como tal en tu vida familiar. El mayor reconocimiento que pueda tener en la radio es el que el oyente escuche mis programas y que me llamen y me digan Que bueno quedó eso, que lindo está. Ese es mi mayor reconocimiento. La radio es, vaya, yo creo que si volviera a nacer volvería a trabajar en la radio.